¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy FerrexA84 y pues bueno, este es un nuevo video que les traigo a continuación. En este video, y como muchos ya entraron a clases, voy a tratar unos tips que yo les recomiendo tomar para cuando vayan a dar clase. Yo les recomiendo que preparen muy bien el material que van a dar en esa clase, ya sea en papel rotafolio, en PowerPoint, en acetatos, dependiendo qué recursos cuenten en su escuela. Busca las palabras clave, el material que vas a dar con esto para hacer referencia a todo lo que vas a estar platicando en ello. Trata de no leer la clase que estás dando. Si puedes memorizártela o si puedes llevar, como te dije en el tip anterior, palabras claves en una hojita, eso estaría mucho mejor. O ya de plano, leerlo desde la computadora mientras está presentando en la parte del pizarrón. Algo que también cuenta mucho es tu vestimenta. Si te vistes formal para dar tu clase, eso va a aumentar los puntos que te pueda dar la maestra o el maestro en dicho caso. Haz una clase dinámica en la cual todos los compañeros puedan participar y así no sea tan aburrido y no estarán así como que con dudas durmiéndose en clase. Haz la dinámica. Lleva algún incentivo para la gente que participe, ya sea unas paletas, unos tamarindos, etcétera. Algo que les llame la atención al momento de participar que tú les puedas regalar algo. Si tienes alguna duda con lo que estás dando de clase y no lo pudiste resolver en tu casa, puedes preguntarle a los maestros para eso están. No dudes en preguntarle a la persona que esté a cargo del grupo. Esto es muy importante. Cuando estás dando la clase y la quieras dar de memoria o porque te acuerdas de muchas cosas, trata de que tu clase sea lo más concordante con el tema. No trates de improvisar diciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Ya me pasó una vez con unos chavos que estaban dando clase en la universidad y claro que el resultado fue que la mayoría se estaba burlando de ellos. Este le pasa a mucha gente y si te pones nervioso no tienes por qué ponerte nervioso más bien. Es una simple clase, la demás gente son amigos tuyos, estudiantes. No tienes por qué sentir pena el hablar en público. Ya si sientes algún problema o tienes conflicto con hablar en público, yo lo que te recomiendo es que te pongas a practicar frente a un espejo o simplemente que pierdas el miedo participando más enfrente del grupo. Recuerda que todos somos humanos y también a veces cometemos errores ya sea dando clases o en lo que sea. No tienes por qué sentir nervioso. Este también es muy importante. Yo les recomiendo que demuestren seguridad, firmeza en las palabras que están diciendo en su clase. Esto para demostrar seguridad acerca del tema que tú estás exponiendo. Si demuestra seguridad la gente se va a creer todo lo que tú le estás diciendo, ¿ok? Así que sean seguros al momento de hablar y dar su clase. Y pues bueno, estos son algunos tips de cómo dar clase que a mí me han funcionado o que yo he visto que funcionan. Igual voy a seguirles poniendo más tips si ustedes me lo piden. Si ustedes saben más tips para dar clase, para ayudar a la gente a que dé una mejor clase y tenga mejor puntaje al exponer, déjenme sus comentarios aquí abajo y si tiene éxito este video, obviamente haré una segunda parte y también sacando más información sobre dicho tema. ¿Ok? Bueno, yo soy Fer Garza, FerGza84. Muchas gracias por ver este video, comentarlo, suscribirse. Gracias a todos, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, Zoprix. Bye. Recuerden, sean chingones siempre.